La otra noticia tiene que ver también con la decisión que toma el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de ir a la Corte Suprema de Justicia, con quien sabemos y es público, que hay por lo menos animadversión entre los magistrados y entre el presidente, porque los mismos magistrados dicen que fueron víctimas de ese complot de las interceptaciones ilegales. Va el exmandatario Álvaro Uribe a la Corte, a la sala penal y dice yo quiero ser parte civil en el caso de la FARC política en esa investigación preliminar de Piedad Córdoba y sus nexos con las FARC, cuando sabemos que ahí está en preliminar, la Procuraduría sí la destituyó y la inhabilitó, porque según la Procuraduría sí había nexos con las FARC. ¿Por qué justo en este momento? Porque en primer lugar ante la Procuraduría ningún ciudadano se puede hacer parte civil, solamente ante la justicia penal, en este momento está siendo investigada la senadora a nivel preliminar por nexos con las FARC, donde existen aparentemente evidencias derivadas del computador de alias El Bono Jojoy y en donde se señalan aparentemente amenazas de muerte contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. En su condición de víctima tiene derecho y está legitimado como ciudadano a solicitarle a la Corte que le permita presentar una demanda de parte civil y en consecuencia actuar conforme a lo que dice la ley. Sí, nos podría explicar exactamente cuáles son esas evidencias que tendría el computador del Mono Jojoy, de alias El Mono Jojoy, quien fue considerado pues el jefe criminal militar de las FARC, que fue dado de baja, pero ¿por qué había una amenaza, había un plan para asesinar al mandatario, al exmandatario Álvaro Uribe Vélez? Al parecer existe esa información, la única manera de verificarlo y no ser temerarios es haciendo uso de una facultad prevista en el Código de Procedimiento Penal que permite que una vez se otorga poder y se establece sumariamente el interés jurídico, se pueda hacer uso del derecho de entrar al expediente, de estudiar el expediente, de sacar la información que permita construir una demanda de parte civil para que pueda él ejercer sus derechos como víctima dentro del proceso penal. Claro, porque al constituirse como parte civil tiene derecho a conocer todos los documentos, pero exactamente los corredos del Mono Jojoy están en poder, ¿de quién? Están en una cadena de custodia a través de los funcionarios competentes de la Policía Judicial y de la propia Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia como juez natural, en este caso de la exsenadora Piedad Córdoba. Ahora hay que recordar que el derecho fundamental que tiene una persona que se considera víctima es el derecho a la verdad, a conocer la verdad, a obtener justicia, reparación y garantía no repetición. En este caso al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez lo que más le interesa es a conocer la verdad y a obtener justicia. Claro, ¿y qué tiene que ver con el proceso de Piedad Córdoba en ese preliminar en la Corte Suprema? Porque justamente se le está investigando preliminarmente de tener vínculos con las FARC y si las FARC lo han amenazado de muerte, pues hay que entender que posiblemente en esta investigación existan elementos que permitan establecer hasta qué punto la exsenadora Piedad Córdoba forma parte de esa conspiración criminal. Ahora, el presidente, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dicho permanentemente por el Twitter y públicamente por qué el país no conoce los correos del Mono Jojoy. Recordemos que los del computador de Raúl Reyes, pues al final todos los medios lo conocieron, lo entregaron a un instituto para hacerle el análisis, por qué en este caso está tan reservado. ¿Qué es lo que teme el exmandatario y la defensa? Ustedes los abogados, ¿de qué susten secreto? Bueno, pues es una determinación de quienes tienen la custodia. Lo que le importa al señor expresidente básicamente son dos cosas. La primera, que si ha habido públicamente señalamientos de la excongresista, como se vio en México y en España, donde lo acusa de asesino, donde lo acusa de unos calificativos realmente bárbaros. Él tiene derecho a defenderse. Pero además ya vimos lo que pasó con los computadores de Reyes. Y en este caso el presidente está convencido que la doctrina que aplicó la Corte en el caso de los computadores de Reyes no es aplicable en el caso de los computadores del Mono Jojoy, dado que no existe una expectativa razonable de intimidad en la selva, en donde tuvo lugar el operativo. Y en consecuencia, legítimamente puede ser prueba en Colombia. Hoy a la noche también el exmandatario Álvaro Uribe Vélez nos ha conversado y nos ha entregado unas revelaciones periodísticas. Esta tiene que ver con su seguridad. Tiene que ver también con la motivación que lo llevó para constituirse o para pedir que sea constituido en parte civil de las investigaciones de la FARC política y en el caso de la destituida senadora Piedad Córdoba, quien fue retirada de su cargo, inhabilitada por la Procuraduría General, precisamente por las alianzas entre la exsenadora con la organización terrorista de las FARC. Esto nos acaba de revelar el presidente Álvaro Uribe. ¿Qué tienen esos computadores del Mono Jojoy que usted sabe y que realmente en Colombia no se sabe porque están en una cadena de custodia y están en secreto? Mire, Claudia, y lo iba a decir hoy, pero entiendo que el doctor Jaime Granado se lo anticipó a usted. Sí. Yo debería reservármelo para la audiencia en la comisión, se lo anticipo. Cuando decomisan los computadores del señor Jojoy, de Jorge Briseño, al país le dijeron que quedó comprobado que ese carro bomba que lanzaron contra Caracol lo puso la FARC. Usted no sabe la tristeza que yo sentí en Nueva York, a los pocos días de haber dejado la presidencia, cuando dijeron un carro bomba contra Caracol. Y cómo se me agudizó esa tristeza cuando el señor Arismendi de Caracol Radio dijo la hipótesis es que lo pusieron... ¡Gracias!